Hola chiquita, chiquita, hola. Mi niña, sí, es muy guapa mi niña. En dijeronanda me han puesto nieve, no azúcar. Sí, muy cómoda. Ya. Qué chiquilla es. Y le van a querer pronto mucho. No sé por qué se ve la tienda. Es que... Mi niña no, no te vayas. No, no tienes. ¿Qué? Dime, ¿qué es Atigrada? Atigrada está en la jaula 11. En la jaula 11.